¿Te encantaría poder crear tu propia realidad? Pues decirte que sí se puede. Hoy lo revisamos, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 640. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento de ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios. Ya saben, esto se trata. Este video podcast que sacamos con todo el contenido, con todo el amor para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta lucha, en este camino, que hay que disfrutarlo realmente plenamente. Así que bueno, hoy estamos un viernes más, viernes y el cuerpo lo sabe, un viernes 5 de marzo del 2021. Espero que todas las actividades que estén teniendo, que estén cumpliendo, que haya sido una semana de ejecución, de aprendizaje, de logros, de satisfacciones. Y pues bueno, hoy les traigo, antes de entrar en materia, bueno, les traía el tema de cómo crear tu propia realidad. Cuando uno va leyendo el libro, recordar que yo estoy en este libro de Deepak Chopra, el de, y que por acá lo tengo, por acá lo tengo, acá está, acá está. El Super Cerebro, este libro es una maravilla, que en realidad te ayuda a ver la manera y cómo tú puedes crear tu propia realidad. Ya hemos hablado en muchos episodios anteriores sobre cómo va funcionando el cerebro, cómo hay los diferentes roles, cómo podemos ir controlando, cómo podemos ir quitando incluso taras sobre qué tenemos o prejuicios que tenemos en nuestra mente. De esto vamos a hablar y cómo ir creando esta realidad. En todo caso, este, ya vamos a entrar en materia. Quería dedicar el podcast a todas aquellas personas que están muriéndose de frío y que tienen la oportunidad de trabajar en casita y tener una chimenea, pues es sensacional. Realmente yo lo disfruto mucho aquí. Yo de aquí un gran abrazo a mi esposo que siempre está organizando estas cosas porque el tema de prender la fogata tampoco es que sea súper fácil, tampoco difícil, pero tiene su maña, ¿no? En todo caso, desde aquí a todas aquellas personas que pueden disfrutar y trabajar en casa y tener este ambiente de hogar cuando hay muchísimo frío, va dedicado el podcast. Y también invitarles a que visiten www.enrodcateman.com Dentro de la agencia STAM. Estoy muy contenta. Ya mismo va a salir una nueva versión de nuestra web en la cual vamos a mostrarle, pues, todos nuestros servicios, nuestros portafolios que los hemos ido incorporando y que, claro, hemos ido trabajando con los clientes, pero bueno, mandándoles en propuestas, unos dossiers muy simpáticos, pero faltaba esto plasmarlo en la web. Así que en esto estamos trabajando y yo espero ya que pueda salir la próxima semana. Así que ahí les avisaré dentro de cateman.com estará toda la información, ¿no? Y el tema de la academia que estamos también por lanzar. Que, bueno, como les decía, tenemos algunos problemas sobre la pasarela que no se arreglan todavía, que por eso estamos, digamos que, postergando el tema del lanzamiento. Bueno, como les decía, este viernes, segmento de emprendimiento, hablamos un poco de temas más relajados, más profundos, más del ser humano, más de la vida como tal. Y, claro, poder entrar en este contexto de cómo crear tu propia realidad. Bueno, sería interesante saber que nosotros podemos, y aquí hay un, digamos que un insight muy importante, saber que mientras más conscientes somos de la realidad que vivimos o más autoconscientes somos de todo lo que nosotros podemos hacer, pues podemos crear nuestra propia realidad, ¿no? Y aquí hay un enfoque que podría ser un juego de palabras, pero Deepak Chopra dice que nuestro cerebro no es el creador. El creador es la mente. La mente que está, digamos, como que en un nivel más alto que le ordena a nuestro cerebro. Por eso podremos decir que nosotros no somos nuestro cerebro, ¿no? Somos responsables, y aquí esto sí es cierto, ¿no? Somos responsables de crear cómo vemos y sentimos el mundo. Y por eso hay un gran dicho que dice, no, yo veo, puedes ver un vaso a la mitad, puedes verlo medio lleno o medio vacío. ¿Cómo lo quieres ver? Esto es importante, ¿no? Y en el día a día sí que resulta imprescindible que veas estos escenarios, cualquier escenario al que te enfrentes, a ti te va a depender de cómo lo vas a ver. ¿Lo vas a ver gris o le vas a ver como una oportunidad de mejora, de aprendizaje, de crecimiento? Esto es súper importante. La percepción, eso también no es pasiva, no es que estamos siempre percibiendo una realidad fija o predeterminada, sino que estamos moldeando esta percepción. Esto es importante. Y claro, también depende justamente de esta autoconciencia que vamos a ver. La autoconciencia modifica la percepción. Entonces, y como decía anteriormente, mientras más conscientes somos, mientras más conscientes seamos de lo que nos está pasando en nuestra vida, podremos tener una realidad como nosotros la percibimos, ¿no es cierto? Y la conciencia, algo que dice también el libro muy puntual, es la conciencia posee el poder de transformar el mundo personal. Es decir que tú tienes la capacidad de, hay muchos escenarios, situaciones difíciles, de pronto hemos perdido el empleo, de pronto estamos peleados con nuestro ser querido, o tenemos una crisis económica, en fin, cualquiera que sea esta percepción, o sea, de esta realidad, ¿sí? Tú puedes percibirle como algo gris o como algo realmente retador o para sacar la mejoración de ti. Y aquí hablamos también muchísimo de la creatividad. De hecho, en el próximo episodio del podcast, el próximo viernes, vamos a hablar de cómo podríamos cambiar nuestras percepciones, cómo podríamos mejorar nuestras percepciones, ¿no es cierto? Y claro, a nivel de, digamos que a un nivel muy sutil, y esto es tan maravilloso, la mente está fundida con las fuerzas creativas del universo. Y esto se conecta cuando nosotros estamos en meditación. Ustedes ya saben que siempre yo recomiendo la meditación para tener una vida más equilibrada porque justamente nos podemos conectar con esa fuente superior, con esa energía que está presente en el universo y que no lo podemos negar, ¿no? Pues bueno, ¿qué otras cosas se mencionan dentro del libro? Bueno, no somos nuestro cerebro. El cerebro es un creador, no es un creador, sino un traductor, ¿sí? Es decir, el cerebro, esta gran capacidad que tiene el cerebro, lo que hace es traducir lo que la mente quiere transmitir. Y esto también es como pensar en para qué venimos al mundo, qué vamos a hacer por él y cómo a través de conectarnos con la mente podemos crear una realidad diferente. Yo aquí, de hecho ya hemos hablado muchas veces en los episodios del podcast, que hay mucha gente que se enfoca en cosas negativas, que la corrupción, que el engaño, muchas, hasta las noticias también son tan negativas, digamos así, y las personas se frustran, se sienten imposibilitadas, se llenan de miedo, ¿no es cierto? Pero la idea es decir, bueno, o situaciones económicas, ah, no, vamos a cambiar, se va a cambiar la parte de los impuestos, qué sé yo, muchos factores externos que de pronto hacen que nosotros nos amilanemos, que estemos con miedo, que de pronto digamos, no, no se va a poder, que sí, mientras mejor sea el escenario externo, pues te va a ayudar, pero no significa que si es que hay un escenario adverso, tú no puedas a través de tu fuerza de voluntad cambiar esa percepción y cambiar cómo quieres generar tu realidad, de hecho, hay una parte que se dice que tienes que primero aceptar cómo lo estás viviendo, qué estás viviendo, qué te está pasando, para que luego, este, bueno, puedas decir, a ver, cuáles son las soluciones, los caminos que yo puedo identificar para cambiar, ¿no es cierto? Y hay unos datos muy interesantes, estudios que se han demostrado como por ejemplo, cómo actúa el cerebro internamente para apoyarnos y ahí aquí voy con un mensaje, ¿no? Estudios demuestran que las nuevas neuronas en el hipocampo son capaces de inhibir emociones negativas generadas por la amígdala, ¿sí? Pero de igual forma, las actividades y atención, que nos liberan del estrés como el ejercitarse, el aprender siempre nuevas cosas, fomentan justamente el nacimiento de nuevas neuronas que promueven la neuroplasticidad y la neuroplasticidad es justamente esa facilidad que tiene el cerebro de adaptarse, de cambiar. Así que, ¿con qué nos quedemos ahora? Que sí podemos cambiar nuestra realidad, sea positiva, más bien dicho, sea negativa, sea frustrante, sea de miedo, de terror, de lo que sea que te esté pasando en este momento, sí la podemos cambiar siempre y cuando nosotros actuemos, seamos, digamos, factores estimulantes en lo positivo, hagamos ejercicio, nos capacitemos, tratemos de hacer actividades que nos gustan, con esto vamos a poder conseguir cambiar estas percepciones, generar, como decía, que el cerebro nuestro tenga esta neuroplasticidad y que podamos percibir y crear un mundo en el cual nosotros nos sintamos realizados, felices, exitosos, que tengamos la posibilidad de proyectarnos a más personas y que seamos ejemplos a seguir, que de esto se trata. Si muchas personas pensáramos y actuáramos de esta forma, pues el mundo sería completamente diferente. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy, espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube. Ya saben, Spotify, el corazoncito verde me ayuda un montón. Lo mismo en iTunes, las valoraciones de cinco estrellas y compartan el contenido, compartan, espero que también aprovechen como yo estos episodios en que dejamos de hablar de negocios de marketing si no hablamos de temas más profundos que es parte de ser emprendedores holísticos o dueños de negocios holísticos donde somos felices con lo que hacemos y podemos proyectarnos a los demás siendo un buen ejemplo a seguir. Así que, pues nada, es viernes, se les quiere mucho descansar y nos vemos el lunes con otro episodio, una historia de éxito que seguro les va a encantar. Nos vemos. Chao, chao.